De la identificación de las tres chicas que... El rastro de los asesinados, las autoridades no encuentran explicación lógica. Si cae a la extraña coincidencia, los expertos, según informa la policía, están siguiendo la pista. Se trata de tres chicas para poder identificar, aunque parece posible que van a continuar. De cualquier forma, el móvil parece ser... Y de paso, decidme, ¿qué os he traído por aquí? Hemos repostado en una gasolinera el fin. Ahora vamos un poco retrasados. Ese endemoniado es real. Lo has encontrado. La casa de los mil cadáveres. No puedes imaginarte lo que se siente siendo un monstruo.